Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Oran Revolución Colombia, episodio de guerra, pero antes de guerras, antes de tonterías militares, ciberataque militar contra Ecuador, vamos a infiltrar las redes terroristas, equipos sobrecargados, es que no voy a tener nada que comprar, no sé qué, vamos a ponerle lo que quieras. Más, más de estas personas, expedientes, ni siquiera están bajo investigación, coño, y me dices que hay expedientes reventadísimos, es que tengo a los, sí, obviamente tengo, a las señores aquí de las elecciones. A ver, listo. Terrorismo, mafia colombiana, y filtrar, gracias. Ciberataque programado, gracias, hora de calor, gracias, y supervisión, perfecto. Igualmente, el tema de los servicios secretos y su presupuesto, pues está bien, la verdad, podría estar mejor, y lo veremos. Cuando el ciberataque contra Ecuador se planifique, veremos muchas cositas. Esperamos que salga bien. Cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí. Cien millones. Yo sigo bien culergando de 100 millones en 100 millones No voy a desembolsar tanto dinero de golpe Es la verdad Atendría están mis encuestas Así que vamos a verlas La intención del... Mi partido triunfaría hoy en los comicios Con el 65% del voto popular Después la unión por la democracia social Que es el partido de izquierda Después otro partido de izquierda Y después el partido del centro 65 65 Y como ven mi... En temas de estado No me ven muy bien con el tema de los discapacitados No me ven muy bien con el tema de automóviles Transporte aéreo Exacto Público Salud Música Personas mayores ¿Qué más? Ahora que estivo como siempre me odia Pero la gente Pero menos Son animales que hay que pasar Aeronáutica me ven bien Defensa nacional me ven más o menos Restricción de la casa me ven bien Política extranjera me ven bien Me ven muy bien el tema de la familia Eso es bastante popular Si le ataque contra el cuador Atención Esto no me interesa Esto Perfecto En la diana Nuestro software maligno Ha infectado todos los servidores del enemigo Y van a sembrar el caos Y desorden en su estado mayor Eso va a hacer que su ejército Esté desorganizado Igual pues para mi me viene De perlas De perlas 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 Ahora ¿Qué paso? Sí Vamos a movilizar a todos estos Estos Al otro lado de la frontera Vamos a dispararles Y después entramos Aquí Tengo Unos que voy a sacar 21 de diciembre Pues va a ser una guerra de navidad Fíjate tú Va a ser la guerra de ¿Has de cuenta la guerra de Yom Kippur? Pero en versión cristiana No se da cuenta No se da cuenta Y muy probablemente Como fue con la guerra con Panamá Este episodio sea completamente la guerra Aunque probablemente dure A lo mejor no creo Porque como el jugador es mucho más grande Y hay que hacer más destrozos Aunque yo creo que Destrozándole estos 23 100.000 K's En teoría es acercarse Y dejarse tú En teoría Lo que sí me preocupa De Este hombre Es el tema Es el tema de De su Paro 30% de inflación Madre mía Madre mía De inflación El cruce de año va a ser Dinámico Dinámico Pero Va a ser que no tiene un nombre Lo que va a pasar a fin de año No va a tener un nombre Pero bueno Esperemos que Quito No esté muy Muy defendida Aún así La mayor parte de su ejército Yo creo que está aquí La verdad Concentrado Y Habría que Hacerlo Notar eso Vamos a hacer estas instancias Un poquito Hacia el norte Pues todas La verdad Vamos a mover las tosas aquí Cuando yo diga Aquí Mejora de internet Buena noticia Señor presidente Nuestros esfuerzos en materia Infraestructura de internet Andados Su compromiso Gracias Bueno 24 de diciembre Vamos a cargar la noche Porque va a ser muy caro Vamos a cargar en la noche Vamos a cargar en la noche Ahora 6 de la tarde Honestamente Mira No es nada Personal Por supuesto que no Pero Vamos a abrir fuego Te deseo lo mejor Amigo Ecuador Ecuatoriano Amigo Tu perteneces A la gran Colombia Vamos a ver De que tamaño la baja Y ahí está Vamos a empezar Vamos a empezar A bombardear Estos Estas tropas Que se dirijan Hacia Tomar el aeropuerto Estas tropas Pueden empezar A bombardear Su puerto Ahí vienen de nuevo Los aviones Ahí vienen de nuevo los aviones Vamos a territorio Estos Vamos a solicitar A A nuestras casas Que revienten Eso Tú mejor Dirígete Y ahí Toma Tu pulcán Vamos a avanzar Hacia esta zona Vamos a avanzar Hasta esa zona Vamos a avanzar Hasta esa zona Crear una agencia El voto tuvo lugar Y el proyecto Bien Creación de una agencia espacial Vamos a crear Esta estructura Vamos a crear esta estructura Señor presidente Hay mucho por hacer Pero a fin de cuentas La cosa irá muy rápido Establecimiento y designación Para su funcionamiento Contratación de personal En especial Entre los cuadros Del sector aeronáutico Localización Y a continuación Implantación de los laboratorios De una zona amplia Y aislada Aplicación de las medidas De seguridad específicas Me volvería a poner en contacto Con usted Cuando habíamos terminado Los operativos Bien Genial La guerra Oficialmente parece que Nos han declarado la guerra Ecuador acaba de declarar La guerra Ecuador le declara la guerra A este hombre Ruptura de tratados con Ecuador No me sorprende No se ve cuántas tropas le quedan al Ecuador 17.000 días Este hombre se puede regresar a Florencia Este hombre Que se vaya a Florencia Y el avión El avión Colombia declara la guerra a Portugal Me acuerdo, perdón Vamos Vamos a entrar Como siempre entraremos por este lado Los tanques nos acompañan Mientras tanto Estos se encargarán de entrar Por esta puerta Ya están todos estos 30.000 irán tomando instalaciones Que pueden ser Importantes Conflicto Colombia-Ecuador Relación de fuerzas Detalles de 4 días de combates Ha habido 25.000 bajas En Del lado Este Amenaza de Atentado inminente Del Frente Patrónico de Colombia Tenemos sospechas contundentes De que esta organización Prepara El atentado En las próximas horas Quedas descubierto De que esta organización Un saludo Al Gracias por ver el video. 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 Vamos a echar la mano. Vamos a echar. Gracias por ver el video. Vamos a echar. Gracias por ver el video. Vamos a echar. Teoría. Operación. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a echar. Vamos a tomar instalaciones del museo. Cuidadito ahí. Vamos a echar. 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 Vamos a empezar a lanzar granadas al museo. Vamos a echar las granadas. Vamos de nuevo a aglutinar más en el norte, estos que se vayan aglutinando aquí, estos que entran en la plaza de la nación, y el museo ha sido reventado. Parece que ahí vienen tropas, parece que hay un combate fuerte así que hay que estar bien prevenidos. Ya te vi cabrón, te acabo de ver. Vamos ahorita a bombardar esa situación, después bombardaremos otra situación. Con el este de la ciudad creo que se empieza a mostrar todo lo que hay, así que hay que ir con cuidado. Vamos a aglutinarnos en la plaza de la nación, ahí vamos a aguantar y empezar a bombardear y bombardear y bombardear y bombardear. Y poco más. Ahí aguantaremos un buen rato la plaza de la nación. Voy a dar una orden desde afuera que ahí dejan de entrar. La ciudad. Carmen. Que dejan de entrar. Estos a lo mejor. A lo mejor estos no, a lo mejor si se pueden pegar ahí. Vamos a agranadiar esas. Vamos a agranadiar esas. La ciudad. Aquí está. Supra Avit, tesorería. De acuerdo a Dios. Según Dios hay Supra Avit. Lo cual yo difiero un poquito. De que hay el Supra Avit. Terrorismo. Viviendas insalubres. Ah, estamos en el primero de enero ya. Bueno. El primero de enero. Algo debe servir el primero de enero, ¿no? Vamos a avanzar hacia acá. 27% de crecimiento. Estas son las cifras del PIB y del crecimiento del año pasado. Como ya sabe, estos son los indicadores económicos más importantes, los más reveladores sobre la salud del estado de nuestra economía. Es un resultado medio. Debemos ser prudentes y medir las consecuencias a largo plazo en relación a nuestra estabilidad económica. Gracias por la valiente información. Que dudo mucho que me sirva. Se amenaza de sequía. Bueno. A ver si en duda están muriendo muchas tropas. Este hombre. Vamos a ser honestos. Estos. Que vayan por estos. Estos van a seguir ese camino. Estos. Que vayan por estos. Y esto es que pasa. Bueno. Cuando individuos, miembros, se han firmado de querer castigar a los déspotas y a los corderos que los siguen. Intimidó a unos turistas en un barro histórico de la ciudad de Leticia. Bueno. Mi casa me gustó. Vamos a ver si ya los reventó. Sí. Este episodio va a estar acá. Si no, no voy a andar con medias tintas. Este episodio es este. Episodio de la guerra. A ver si no se puede ir a la plaza. Es que están siendo aplastados. Es que no es que no puedan pelear. Es que están siendo aplastados. Vilmente. Es que la batalla de Quito es una... Es una sangría. Es una sangría esto de la batalla de Quito. Vayan directo al búnker ya. O sea, no nos queda por opción. Vayan al búnker. Al búnker del presidente. Muchos lanzamisiles que se dediquen a tumbar estos. Lanzamisiles que se dediquen a tumbar estos. Vamos a poner esto en velocidad rápido un poquito. Colombia ha tomado la plaza del pueblo. Bien. Ok. Después ustedes van a ir a tomar... Van a ir a la calle. No quiero andármela jugando. Vamos a hacer que estos también ataquen ahí. Y el puerto de Tumaco. Que empiece a la construcción inmediata. Espero que... Ha empezado el sitio del palacio. Bien. Vamos a reventar sus casas que tienen ahí. 1.500 contra 113.000. Esto es en Quito. Colombia ha tomado el palacio del jefe de estado. Así. En instantes. Pum. Se tomó más fácil. Vamos al cuartel de policía. Después de la toma del palacio del jefe de estado. Quiero que una persona entre ahí. Así seguro de que... Hemos tomado al presidente. O sea de Tucumán va a ser destruida. O sea de Tucumán va a ser destruida. En Colombia he tomado el cuartel general de la policía. Bien. Dime que ya estás en casa. Casi. Bien. Y aquí que procede. Tomar toda la ciudad o qué. Podría ser. Vamos a tomar la plaza. Con estos. Tomo el EFCO de televisión. Y una vez que se empiezan a mover. Creo que avanzaremos hasta el cuartel general de la policía. Hasta dentro del cuartel. Hasta dentro del cuartel. Por favor. Nos tomó el palacio del jefe del estado. De 2% solamente. No me interesa destruirlo como un museo. Solo es cuestión de tiempo. Son 180. 600. Nada del otro mundo. Colombia ha tomado la plaza de la nación. Y ha tomado el edificio de el ejército. No. El edificio de este. Televisión. Vamos a mandar estos a cuartelarlos al palacio del jefe del estado. Vamos a ver eso siguiente. Vamos a detenernos. Y vamos a ordenar. Que granadeen el cuartel del ejército. Mejor simplemente tomarlo. Más sencillo. No lo granaden. Tómenlo. Tomado el edificio de la televisión. Y tomado el edificio del cuartel general del ejército. Con ello la ciudad de Quito ha sido tomada de manera definitiva. Lo que me sorprendería es que ahora me dijeron. No. Pues sabes que. Tienes que ir y tomar otra ciudad. Informe de sobre la guerra. Tenemos una ventaja neta sobre... Pacifistas... Los estúpidos. Los estúpidos. Pues ahí se van a golpear porque el ejército está ahí. El ejército está ahí y no es como que... Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Es realmente porque aún no me das Quito. Vamos a esto. ¿Por qué aún no me das la ciudad de Quito? ¿Por qué no he tomado? ¿Qué edificio no tomé? Claro, el museo Mira Este, como te lo explico Con el tema del museo Este Lo destruí Destruí el museo Tengo 17 mil soldados Que podrán intentar avanzar hacia acá Uy, ya te vi campeón Que crees Que yo no veo nada Que no alcanzo a distinguir 670 Dios mío Me va a reventar eso, ¿va? Me lo va a reventar Me lo va a reventar Pues no me lo revento Porque Dios, quiero que me lo reventara Colombia ha tomado El museo de Quito El ejército enemigo está O sea que oficialmente La Guerra ha terminado Dios mío Dios mío Velocidad de internet Correcto Este va a ser un episodio largo Uf, encima hay una epidemia Ahora en Ecuador Terremoto en Panamá Excedente presupuestario Del 0.03 2.3 2.3 del crecimiento anual ¿Cómo está esta cifra económica? A ver A ver Pasa a crecer nada Sí, pero bueno Es normal Cuando tienes 12% de oficio La tasa de desempleo Disminuye Disminuye Va contra este No Tratado de paz Veme a cólera Conseguido Pues Sí Como siempre No podemos decir Bueno Deuda ¿Me estás diciendo Que tengo que tomar De todas las ciudades? Es que te tomo Quito ¿Tú más quieres? Ay no Mira que aquí Tiene soldados Plástenlos En mis tiempos Con tomar la capital De tu enemigo Te era suficiente En mis tiempos Era diferente 140 Esto se me preocupa Estos vamos a tomarlos Vamos a lanzar por aquí Pues en serio La batería de Quito Se va a extender Cuando ya tome todo Cuando ya no quedan Fuerzas enemigas Realmente Ha habido 5.000 fallecidos 5.000 fallecidos O sea Hasta eso Las cifras han Sido muy igualadas Sido muy igualadas Es que me sorprende Que en serio No me quieres dar la batalla Ya Ok Comandos Hay un comando Nada más Es ese que acaba de aterrizar Ya Dejó de existir Si estamos en ceros Pero no me vas a dar la batalla ¿Verdad? No me vas a dar Capaz Es que tienes ahí Ah amigo Es que tienes ahí Gente Que está descendiendo Y yo por eso no la veo Amigo mío No me vas a dar la batalla 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 me acaba de pegar me acaba de tomar que? es que no tiene sentido hacia la plaza de mercado no hay problema ehh 2% de déficit no es bueno 33 escuelas se me hace que voy a dejar esto para el siguiente episodio el siguiente episodio 42 minutos pensé que iba a ser rápido y no rápido parece que le voy a tener que tomar todo todo al maldito señor este le voy a tener que tomar absolutamente todo marrocos ataca españa tengo 13% popularidad eso es este ehh peligroso pero hay que hacerlo con mucho cuidado no es Alex eh ese es Alex que estoy ahorita fregando por ahi por el whatsapp vamos a seguir tomando instalaciones osea no no voy a detenerme civil ataque contra nuestro pais en nuestro primer palacio si 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 por la p*** tonteria esta Vamos a reventarlo Vamos a adelagar hasta los 50 minutos Como decir, soy un hombre paciente Madre mía, es que es en serio Es que es en serio este tema O sea, este no me preocupa Esto es lo que me saca de mis casillas Vamos a jugar al valiente, ¿sí? Bye bye La costa de la guerra contra Ecuador se le va a 100 millones Liberación de Pasto, bien No es tanto la crisis biológica Y ya es el camino Vamos a esto, si alguien entra, pues la verdad No voy a botellar para romper la madre Vamos a tomar todo esto Vamos a hacer un aspecto Vamos a hacer una seguridad Vamos a hacer un plan de entrada Vamos a hacer un plan de entrada Vamos a hacer una lástima Tensiones específicas A ver, ¿por dónde estás entrando, cabrón? ¿Por dónde? ¿Por allá? Mira, mira Te reventamos la cara Te reventamos la puta cara Porque eso es lo que tienes, una puta cara Liberación de Pasto, gracias Ataca de Colombia, ¿qué? Nariño A Nariño, ¿qué es Nariño? Una ciudad, eso estoy seguro Pasto, cabrón, hijo Una... Yo no he atacado civiles Que eso... Que eso quede constatado Yo jamás Para que... Posiciones civiles Yo no lo hice Una persona con educación Valores y cultura Valores y calor, epidemia, asunto sombrío Así que, depende de lo que buscamos Pfff... Ah, ¿en serio? Venga Que me faltaba Tanto laidido Tu terrorist Un sol No Hubo No, no, no. Grecia abandona su programa espacial. Bueno. Felicidades, Grecia. Un logro más que no cumples. Vamos a avanzar aquí. Vamos a seguir tomando estos pozos petroleros. Ahí se lo puedo tomar yo. Vamos a reventarlo ahí en un golpe. Grecia abandona su programa espacial. Sequía. Creando una agencia espacial. Es que es en serio. Aquí en Ecuador. Que quedan. Dos comandos. Ahí veo uno. Y ahí veo... Veo otro. Espero que no me tomen la palacio de presidencia. Lo voy a cargar mucho. Me voy a enojar un chico. Estamos tomando... Es que no podemos tomar quito. Ese es el problema. A ver, entiendo que con Panamá era diferente. Porque Panamá era esa sola ciudad. Con estos... No sé cómo va a estar la onda. Vamos a intentar ir hacia allá. Vamos a intentar ir a Santo Domingo. Que se entre por aquí. Vamos a intentar tomar esto. Vamos a agotar nuestros misiles. Disparando ahí. Si, ahora tengo que emitar contra Ecuador. No hay problema. Ahí es. Queda una fuerza de comando. Vibración de Popoyán. Gracias. Junto con lo que debería ser ya. El final. De la batalla. De Quito. Vamos hacia allá. Por aquí. Vamos a entrar por acá. Ánimos. Su visión moderna del feminismo ha hecho... Mi moderna visión del feminismo. Lo bueno que aquí interpretan feminismo por feminismo. Y no por... Feminacismo. If you know what I mean. Vamos a tomar instalaciones. Hay claves. Me parece... Me parece más... O sea, me pregunta es... ¿De dónde... Chingados... Encuentra tropas este hombre? O sea, ¿de dónde chingados? Porque está rodeado. O sea, ni siquiera hay... Tropas. O nada. No encuentro como... Fregados lo hacen. Con este vamos a tomar esmeraldas. Vete hacia allá. Vete hacia allá. Es que este conflicto está... Está completamente... Acabado. La batalla de Santo Domingo. Felicidades. Si la ataca contra nuestro ejército... No va a tener ningún... Ningún valor. La batalla de Guayaquil... La apuesta más a la batalla de Guayaquil. Que cualquier otra batalla. ¿Dónde estoy saliendo? Por acá, ¿no? Bueno... Esperamos a que entren todas las tropas. Que lleguen las que les corresponde. Ajeito más loja, ¿eh? No lo tomaste, cabrón. Vamos a hacer esta reunión. Gracias. Y dejamos el episodio. Porque ya va una hora. Y eso. Una brutalidad. Sí. De acuerdo. Una brutalidad. Vamos a jugar por aquí. Muchas gracias a todos por seguir esta hora. De la batalla de Ecuador. Que se está alargando demasiado. Se está alargando... Lo que Dios dice. Porque esto ya es demasiado. Conflicto Colombia-Ecuador. Relación de fuerzas. 31 días de guerra. Número de fallecidos por mi parte son... 45 mil. Perdón. Por mi son 60 mil. Y en Ecuador 45 mil. ¿De dónde me han matado tantas tropas? Dios. Pero bueno. Por parte de eso me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.